Querido vecino, querida vecina, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra comunica la ampliación de descuentos solidarios para el pago de impuestos hasta el 31 de julio. Si tenés vehículos, inmuebles o patentes, podés beneficiarte con la Ley Autonómica Municipal número 1296, el 50% de descuento para la gestión 2019, además del 100% de descuento en multas e intereses para gestiones pasadas. Así, juntos seguiremos impulsando obras para luchar contra el coronavirus. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra